Música Señores, bienvenidos un nuevo miércoles más acá a No Stage Que la raja, aguante si estás conectado en vivo y en directo acá cuando son ya las 21 horas Como reloj inglés acá en los headquarters de Amplify Latam Que la raja una vez más estar acá haciendo junto a ustedes este gran, 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 gran episodio Que vamos a desarrollar por supuesto, por supuesto, por supuesto de la mano de las personas Que siempre han creído en No Stage, siempre han creído en nosotros Y por supuesto a esto me refiero para ir ya saludando a quienes hacen posible que No Stage llegue a ti Quien hace posible que No Stage esté por supuesto presente en todas las redes sociales y por supuesto funcionando Nos referimos a nuestros amigos de Marley Coffee, vamos con eso muchachos Y ahí están nuestros amigos de Marley Coffee por supuesto auspiciando No Stage Quienes están con nosotros por supuesto arrancando esta segunda temporada Que desde ya te invito a revisar, conocer y por supuesto disfrutar todo el contenido que Marley Coffee entrega para ti El contenido que Marley Coffee a través de por supuesto todas sus redes sociales y su website que estamos revisando ahí en vivo y en directo Te ofrece, te ofrece, insisto, vamos a revisar el website de Marley Coffee para que veas que está en vivo y en directo Ahí están los muchachos Rise Up que nos acompaña acá en el, en cierto, acá en No Stage Rise Up La cafetera por supuesto increíble, ahí está que puedes conseguir directamente ingresando al website de Marley Coffee Ahí está por supuesto café molido, los liodifilizados por supuesto, los packs, las prensas, travel Todo lo que tú puedas disfrutar acá al alcance, cierto, de un click en el website de Marley Coffee Marley Coffee por supuesto un café para todos, para todos los que sueñan, los que se atreven, los que emprenden un nuevo desafío Los que aman lo que hacen, los que valoran lo natural y lo celebran Para todos ellos siempre habrá una recompensa Marley Coffee, un café para todos Aguante Marley Coffee por supuesto que está junto a nosotros, junto a No Stage Así que genial, también por supuesto queremos saludar a nuestros grandes, grandes, grandes amigos de Rockaxis Que te invito desde ya a seguir a Rockaxis en todas sus plataformas y redes sociales Tanto en Instagram, Facebook, Twitter Y por supuesto te invito a seguir ya y suscribirte a la revista mensual que tienen los muchachos Porque ofrece un gran, gran, gran contenido Alto en calidad por supuesto Y que puedes estar 100% actualizado con todo, 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 todo el acontecer noticioso Tanto internacional como nacional, que es lo más importante por supuesto De la música global Y aquí es donde ustedes pueden revisar y vamos a conocer cierto el website de De por supuesto de Rockaxis Ahí están los muchachos, todas las noticias Ahí por supuesto algunos clips de Mira ahí estamos nosotros, viste Take your brand to the next level Aguante, Amplify, vamos con todo Insisto, te invito a recorrer, disfrutar y por supuesto interiorizarte mucho más de lo que hace Rockaxis A través de su plataforma digital Y a través de todo su contenido que ofrece Rockaxis En sus redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Y la revista mensual que saca todo el contenido disponible Ya en su website Aguante Rockaxis, aguante el rock nacional Y por supuesto un fuerte aguante Porque nos están apañando y difundiendo todo el contenido de No Stage Y por supuesto quiero comunicarles que Vayan a disfrutar todo el contenido de nuestros amigos de Latin Wave Que están siempre con todo Que están siempre con el contenido completamente actualizado De todo, todo, todo el acontecer noticioso, deportivo, musical Y todo lo que tiene que ver con el mundo del surf, del skate, del snowboard Aguante Latin Wave, los invito a por supuesto conectarse con todas sus redes sociales Un fuerte aguante a la familia de Latin Wave Que está siempre apañando el contenido por supuesto Y la viralización de No Stage Y habiendo dicho eso muchachos Quiero que por favor la gente en el Twitch Nos brinda ahí una calurosa, calurosa, calurosa Bienvenida Acá al escenario por supuesto Y transmisión en vivo Y en directo a nuestro invitado hoy día Vamos allá muchachos Y ahí estamos con Raúl Díaz El Ulra que está acá en vivo y en directo En No Stage Baterista por supuesto de la banda Solteronas En Escabeche Que desde ya los invito a Por supuesto conocer toda su música Seguirlo en las redes sociales por supuesto Y por supuesto Consumir su contenido tanto en YouTube Disfrutar su música en Spotify Y por supuesto escuchar todo, 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 todo Todo el trabajo y el material que ellos han realizado Aguante Ulra, ¿cómo estáis? Bienvenido acá a No Stage Hola Estaba durmiendo, me quedé dormido Pensé que andaba en la luna Estoy aquí La estaba pasando tan bien y me despertaste Perdóname, lo lamento Te han despertado de un sueño así, pulento No, la verdad que sí La verdad que sí Justo cuando estáis como en el clímax máximo Me acabas de hacer eso Perdóname Perdóname No, no volví a la tierra Providencia Perdóname Ulra Perdóname Ulra, de verdad Voy a bajar Lo siento Pero la gente acá en el Twitch Y quienes están escuchando esto a través de podcasting después Y quienes están en YouTube Quiero, por supuesto, darte una calurosa bienvenida acá a No Stage Para conversar, disfrutar, distenderse Y nada, vamos arriba Iniciando acá Cierto el calor, cierto calor Gracias por la invitación Bacán, bacán, bacán Iniciamos entonces el episodio número 28 acá en No Stage Junto a Solteronas en Escabeche Acá junto a Ulra Díaz Baterista de la banda Como ya bien dicho Solteronas Solteronas en Escabeche ¿Cómo has estado tú personalmente En este periodo, cierto De reencuentro familiar Reencuentro con los amigos Reencuentro con Solteronas Dentro de este marco de ya Quizás levantar un poco las barreras, cierto Y reunirse, reencontrarse ¿Cómo has estado en este proceso? Puede ser que no te diga nada nuevo En comparación con otros colegas Me refiero a otros músicos Así que probablemente me repita Contento, obvio, contento Tampoco ha sido como que hemos vuelto a tocar Así como Los Locos, mucho, mucho Pero han sido precisos momentos donde Pucha, reencontrarse con el rito rockero De esparcir tu música De hacer nuestras pequeñas historias de rock A la gente que nos va a ver Muy contentos No sé qué más decirte respecto a eso No, bacán, bacán, bacán Por ahí, obvio Va por ahí Es la emoción que nos surge Qué bueno, bacán Y por supuesto Dentro de este nuevo Tocar, cierto En vivo ¿Cómo estuvo este Este primero ensayo? ¿Cómo estuvo este Este reencuentro con los muchachos Que por supuesto deben estar conectados Viendo la transmisión de Me imagino que sí Porque si no estarán ahí con sus chiquillas Haciendo quizás Qué cosa Eso Eso Me imagino que están ahí ¿Cómo fue esto de juntarse así como ya hoy Mascarilla, alcohol gel, qué sé yo? Todo ¿Sabes qué? Todo fue tan Distópico Que mi memoria Corta Sea Sea eso buscado o no No recuerdo bien Pero Sí de los últimos ensayos Enfocados a A determinados conciertos A determinadas fechas Casi como que si no hubiese pasado nada Tal vez el cerebro Y como funciona Hace cortes Y Se hace el hueón nomás No sé Estoy hablando desde mí No le preguntaba a los chiquillos Pero te diría eso Bacán Entonces No sé No quiero decir normal Porque esa palabra es muy Cuidado Pero Como si no hubiese pasado nada de pronto Me quiero quedar con Con todas esas teorías de mierda Que hablan de la psicología Que Tendemos a Como A cortar los traumas A olvidarlos Y tratar de seguir adelante Tratar No sé más que sí Por supuesto O sea Qué bacán que por lo menos De tu parte Existe una banda que se llama Solterona de Nescaveche Que Omitió La parte fea ¿Cierto? De Es que no creo que lo hayan omitido En algún momento En el diario de Vivir Se nos sale esa mierda No lo sé Mira por lo menos Los ensayos siguen Tranquilos Sigo hoy Nuestros ensayos siempre han sido No solo tocar También han sido Dejamos un ratito Para conversar Del acontecer Es que del acontecer No puedes no hablar Mira Somos el acontecer Antes de iniciar El episodio en vivo Si mal no recuerdo Eran 24 años O 21 años 24 24 años Entonces son 24 años De estar ahí Y lo comentábamos Previo a darle la transmisión Cierto En vivo No los No los bajó Un maremoto No los bajó Un terremoto Y ahora una pandemia Encima O sea Es que Lo que te respondí en ese momento Sí Muy buena previa Hay que decirlo Gracias Una buena comunidad No lo destruye Bacán Mientras estén los cimientos Bien Bien fuertes Cierto Los cimientos bien cimentados Valgan todas las redundancias Eso Cimientos bien cimentados Aguante Bacán Eso es lo importante O sea Imagínate Tení dos partners más Que están contigo Apañando Cierto En 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 el colectivo Que genera Solterona Descabeche Cierto Y las bandas En general Ojo Que podemos Desplayarnos más Sobre eso Sobre que es una banda Como creación Moderna Ojo Vamos con eso Si querés Ahondar Adelante Cómo está Cómo se sienten los muchachos Cómo estuvo por ejemplo El último ensayo Cómo viviste La última Tocada en vivo Eso Te voy a hablar Del último concierto René Puta René Un espacio Que no era la primera vez Que tocábamos Tampoco hemos tocado Mucho ahí La gente sentadita En su Muesita Sí Porque René No quiero ahondar en eso Pero René Se Quiso respetar La condición Estatal Sobre cómo comportarse Cómo se comportan Los Los Espacios Respecto A A A A los protocolos Entonces Es muy respetuoso El protocolo Y sí Puede ser En ese sentido Ha sido Fome La experiencia Para La audiencia Para el que va El que toca Porque estáis viendo Como un café concert Y que no es lo que Pero yo entiendo También Es que Mira Todo contiene todo Entonces entiendo También a veces Que hay que ser cínicos Un poco Y hay que hacer Las cosas que hay que hacer Para poder seguir sobreviviendo Entonces yo no me voy a poner A Como a En Endiablar Iba a decir Como a Negativizar Ciertas Aunque te puedan parecer mal En el momento Ciertas actitudes De uno u otro lugar Local Puede ser Que se les haya pasado La mano En 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 eso A los chiquillos No sé cómo lo tomarán Tal vez No nos pesquen más Por esto Pero Incluso nos hicieron pagar PCR A nosotros Porque dos de nosotros No lo tenían ¿Caché? Pero lo entendemos también Entendemos cómo funciona Es parte del contexto La hueá Que está Son pequeños negocios Que te dan La oportunidad de tocar Pero también es una mixtura Porque nosotros también le damos Los músicos que damos ahí Le damos peso Claro Al espacio Entonces yo entiendo Esto más bien Como una comunidad Más que como El espacio Que te da la oportunidad De tocar Y te paga con chelas No, no Entiendo que tiene que haber Una dignidad De ida y vuelta Eso es bueno Entonces Sí, po Tiene que ser así ¿Y los muchachos Cómo lo sintieron? ¿Cómo La gofradía de solteronas? ¿Cómo lo sintieron? ¿La audiencia? No, como siempre bien No, como siempre bien Tocamos con Canin Que ellos no invitaron En realidad Nosotros no pedimos la fecha Buena banda Que le pongan orejas A los muchachos Saquen lápiz ¿Cómo se llaman? Canin Es que Me parece Que es un Con K Bueno, es que Parece que ser una terminología Mapungun Entonces No tiene necesariamente En español En castellano No tiene Lo puedes escribir Como quieras Con vos La cosa es que Claro Como traspasas La sonoridad La sonoridad Mapuche Al español Es una Cagada Bueno, en fin Ellos Ellos escribieron ¿Cómo era? K-A-N-I-N Al final ¿Cómo se dice Eso en español? Bueno, bueno Hay un pequeño Acáptice De una Hermosa banda Muy rockera Que nos invitó Y que está nuevecita Y que para que le pongan ojo Eso nos gusta acá Oreja Bacán Bacán Bueno, eso Eso fue con René Nos igual Igual se hizo Igual tocamos Igual la pasamos bien A pesar de todo Igual Se chupa Toda la experiencia De hacer rock Claro Claro Es una pura cosa Una experiencia completita La experiencia rockera Eso es La que nos gusta La que nos gusta Por supuesto Que le lleva de todo Es un mito Puede ser Pero Es mito y realidad A la vez Sí, claro Es Desorden un poco Por supuesto Por supuesto Oye, Ulra Y Dentro de esta suerte Cierto De los ensayos De estar tocando En René Que fue Cierto Lo último Donde tocaron En vivo ¿Cómo ven ustedes Esta participación Digital De la banda? ¿Cómo Ves por ejemplo Cuando publican Un videoclip En Youtube Recordando Estos procesos Cierto Donde La gente estuvo Muy encerrada En su casa Cierto Y consumiendo Más digital ¿Cómo apareció Esto De solterones Para el digital? Como una obligación Por supuesto Si vivir en sociedad También le lleva Libertades Y sean Las sociedades De todas Desde que nos paraban Dos patas Probablemente Todo contiene todo Deberes y derechos Claro Quien pone los deberes Y quien pone los derechos Eso está en disputa Estamos en pleno juego En este país Respecto a eso Y eso va a ir mutando Todo el rato Ojalá mutemos Algo mucho más interesante Como humanidad Más adelante Que tienda La libertad Que la libertad Discutamos Los chiquillos Eso Me gusta Y bueno Como una obligatoriedad Igual Y una obligatoriedad Nosotros Como siempre Súper ineptos Respecto A la relación Con Como Masificar Un Producto Pongámoslo así Porque podríamos hacer Una obra musical O una obra Pucha Podemos decirlo De muchas formas Como referirnos A las producciones humanas Respecto a cualquier Huea Pareciera hoy Que la producción Es más importante Que el mismo producto O lo que haces Hoy Pareciera que La gente se preocupa Más de Como mierda Yo me hago Conocido Más que tu propia Obra Que debería Eso es la primera hueva Que te debería salir Así de la mata Nomás Con las herramientas Que tenís De las vísceras Nada más No, si Obvio que la razón También Entre razón y vísceras Somos los humanos Somos así Entonces Nosotros siempre Como ineptos A pesar de eso Bueno En plena En plena Pandemia Hicimos dos trabajos Audiovisuales De las cuales Nosotros estamos Muy Muy Orgullosos Y tiene que ver Con redes Tiene que ver Con amistades Tiene que ver Con 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 comunidad Los vamos a ver Después Dos de los En realidad Tres Los tres Trabajos Audiovisuales Que se mostraron Fueron Hechos En plena pandemia Es muy loco Uno fue Grabado previo Pero Es que no me guardo Ni me movías Como en pico Oh Dice pico Perdón Nada te preocupes Acá No hay censura Todo bien Después de reolé En el 4 Cuando dijo Viejo culeado Te acuerdas Soy una guagua Al lado de ese vídeo Claro que sí No somos nada Somos niños púberes Oh y eso Y esa Esa Cita De quién es Niños púberes Podríamos dejarla Que de now stage Me pilláis ahí Ah bueno Se te surgió a ti Pensé que estabas citando Ya dale Vamos arriba Vamos arriba Y en qué estaba Eso Los tres trabajos Audiovisuales Uno previo Pandemia Que se hizo ahí Y no me acuerdo Bien si Se publica en pandemia O un poquito antes Y de ahí surgen Dos trabajos En plena pandemia Porque no se podía tocar Nos quedaba solo El mundo Digital Digital Que loco O sea Como medio De De difusión De transmisión Claro Porque no necesariamente El producto es digital Surge en un estudio O surge aquí y allá O análogo En fin Bueno Son tres obras audiovisuales Que probablemente Nos tienen súper orgullosos Por lo que se logró Creo que tiene la profundidad Que nosotros Pretendemos tener Como Como obra Buenísimo Los vamos a ver chiquillos Eso me gusta Eso me gusta Y por ejemplo Dentro de este Proceso De De ejecución De esta obra Audiovisuales Encontrarse En la parada Donde tenéis que sacar Los permisos Para ir a grabar Que era re loco Esa temporada De permiso Para todos Era re loco Esa Una pregunta Nosotros Para saltarnos A mierda Esa Aquí entramos Cabro Atento en el Twitch Aquí Aquí empezamos A sacar el tejido De verdad Totalmente Esa Me gustó Y como Se dice acá Y más bien Del campo De los campos Que nos rodean Que no están tan lejos Vamos de entrar a picar De entremos a picarla Y justamente Para saltarnos Cual 110 metros Con vallas Güem Puta que me puse Poético O sea Siendo Metafórico No sé si tan poético Hay una pieza Que es Hasta popera En su forma Cuando digo popero Es Chuta Este es un tema Para conversarlo Más profundo Cuando digo popero Es No es una pieza Tan Tan intrincada Para escuchar Es como que te entra Rápido 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 A la oreja Como un chico A las orejas No Yo diría que todo el mundo No Yo diría que todo el mundo Ojo Como el pop ahí Es que el pop Entra rápido Claro Entra rápido Bueno Esa pieza Que se llama Casi un mapa Del segundo disco Del Sí Del segundo trabajo Discográfico que tenemos Tenemos un amigo Que ya había trabajado Con nosotros En Francia Y el tipo Chileno Se fue para allá Y él Trabaja en cine Y también es actor Y en plena pandemia Me acuerdo Acostado Con el computador Aquí Chateando Oye Juan Tení Por ahí En tu computador Unas imágenes De algún trabajo Que no pudiste Terminarlo No pudiste Llevarlo A puerto Esto y lo otro ¿Crees tú Que si tienes Por ahí Casi Podríamos decir Basura O sea Como una especie De reciclaje Podemos Con esta pieza Él Todo hincha Es muy hincha De nosotros Por lo demás Hace mucho tiempo Ya no había hecho Un trabajo Insisto Antes Que no va a poder mostrar Luis Díaz Que también está muy bueno Podemos dejar ahí Para que la gente Lo busque en el YouTube Sí, sí, sí Es sevillana Se llama la pieza Que es una versión Es una versión Al parecer Tampoco estamos tan claros Pucha No estás viendo por la rama Pero De una pieza Que parece que se gestó En la revolución española Y que Intimane aquí Lo hizo muy famoso En libertad Como los pajarillos En libertad Bueno, en fin Buenísimo El Dr. Pes Que es el Cantante y poeta De la agrupación Y guitarrista De palo Tenía una versión Y nosotros Como es lo que hacemos En realidad Que nosotros tomamos Piezas de él Y le hacemos lecturas Yo con el bajista Y lo reelaboramos todo Hicimos una versión Pero Muy Muy deconstruida Del original Para que suene Para que suene Solterona Para que suene a nosotros Claro Que ese es un poco Una de nuestras raíces Al revés Una de nuestras ramas De De Construir Obra Y sale la zorra Y este weón Hizo una pieza Respecto a eso No tenía Nada que ver Comillas Con el original Pero cuando tú juntas Dos cosas Como que funcionan Podía hacerse Ejercicio audiovisual Es como los vinos Se genera un blend Cuando fusionáis la cepa Diría que no es lo mismo Porque estamos hablando De dos cuestiones Que son originalmente Construidas Con mentes Que no tienen nada que ver Una con otra Una con otra La música se construye En la forma Y las otras artes Que se construyen De otra forma Pero pienso que En lo audiovisual Los famosos clips Podría hacer el ejercicio Como dijo el viejito John Cage Un gringo Muy experimentador A veces junta dos cosas Y la vaya a ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y a la octava Te va a hacer un sentido Te invito a verlo Y velo cuatro o cinco Tal vez a la primera Va a surgirte algo No sé qué Pero te va a surgir un algo Bueno eso pasó Entonces con esa Con ese antecedente Llamo a este muchacho El Alonso Venega Justamente te iba a preguntar ¿Cómo se llamaba? Alonso Venega No puede uno nombrarlo Maestro Abrazo No quiero mucho Aguante Para que después veas Si no es que no lo está viendo En vivo ahora Aguante Alonso ¿Sí o no? Sí Nos conocemos en un grupo En la Católica Imagínate eso Había un grupo anarco En la Católica El 99 Yo llego A estudiar composición ahí Y había una bandera anarca En pleno En la mitad del patio De Campo Oriente Me cagué Y venía justo estudiando Un poco Esa filosofía política La zorra Bueno Y este tipo entonces Sí tenía Unas imágenes Por ahí por allá Y hace un montaje Y lo vamos a ver más rato Y quedó la raja Por lo menos para mí Y para otros Opinan ahí en el YouTube Bacán Y se llama Casi un mapa Bacán Bacán ¿Qué más? Y el otro El otro En el mismo ejercicio Con Uy ¿Cómo se llama este muchacho? Ancatrío Olvidé su nombre Y esto es muy terrible Espero que no estés viendo este programa Pero podía acudir al teléfono Hizo lo mismo Hizo lo mismo Podía acudir a las notas Sí, sí puedo Dale, por supuesto Permiso chiquillos Aquí los bonus track Y todo lo que sea Ayuda bibliográfica No sirve Permiso chiquillos La voy a hacer muy corta Mira Mientras tú Por mientras tú te tomas un café Yo Adelante por supuesto Me tomo un cafecito Lo que les quiero decir ahora muchachos Es que Sin duda alguna Te invito a que desde ya Vayas a tu teléfono Y consultes en Instagram Consultes en YouTube Y por supuesto en Facebook Solteronas en Escabeche Y les des Seguir Dale tu corazón Dale like Y por supuesto en Spotify Escucha su música Porque en realidad Es alto, 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 alto En letal Así que Bacán con eso muchachos Vayan Sigan a Solteronas en Escabeche En sus redes sociales Que de verdad Como siempre les decimos acá Es una banda que les va a volar La cabeza Ya me acordé Larga en Cateo ¿Qué es lo que hace él? Similar Le pido la misma Digamos como Como Método de trabajo ¿Tienes por ahí imágenes por ahí para allá? Para que trabaje esta pieza Ya me hemos conversado previamente De hacerlo Íbamos a salir a grabar imágenes Llegó la pandemia y no pudimos Entonces Como nos saltamos a esa palla De ahí viene Respondí a tu pregunta Llevo como media hora De responder a tu pregunta No hay problema Aquí todo es válido Todo es cancha Y este muchacho Todo es cancha Aquí voy Es futbolero Entonces no entiendo Todo es cancha Y entonces este muchacho Dice No tengo imágenes Pero voy a hacer lo siguiente Esto 100% ahí Comunicado ahí Todo el rato Whatsapp Computador En la cama Ahí computadores Chao Después de Jupon Después de Jupon Jupon Hablando con Aguante Y otras Y hablando con Este muchacho Después de Chapo Y me dice No tengo imágenes Pero voy a hacer lo siguiente Su reciclado Voy a reciclar Pero esta vez No obra de él Obra de otros Así que corremos el riesgo Hasta ahora no ha pasado nada De copyright Y mierdas Cáchate ¿Qué es lo que hace él? Me dice Mira weón Dado el texto El texto La poesía De la pieza Habla del niño Olvidado Habla del niño Botado en la calle Habla del niño Invisibilizado Una realidad Que aún persiste Existe todavía Cename Que se yo Es un tremendo tema Muy profundo Para el mundo entero Y Chile Obvio también No está Para eso No está género Y lo que hace Claro Lo que hace este muchacho Es agarrar Cine chileno De un estilo Que se le llamó Neorrealismo Italiano Pos guerra Los italianos Empezaron a hacer Obra de cine Documental Casi podría decirse Cine docu Si Si Mira yo no he visto Obras de esas De reconocer mi ignorancia Pero si he leído Sobre este fenómeno Como estilo Como género Y lo que hacen Es observar La realidad Pos guerra Pos segunda guerra Así crudamente Incluso ponen gente No necesariamente Actores o actrices Entonces es muy especial La verdad En la realidad Chilenos agarraron Ese estilo E hicieron Estas siguientes piezas Las callarpas Voy a leer Las callarpas De Ravel Sánchez Del 58 1958 Siglo XX Largo viaje De Patricio Kaulen Morir un poco De Álvaro Kovacevich 67 Y Valparicio de Amor Probablemente el más conocido Tal vez lo viste por ahí De Aldo Francia Del 69 Todas en blanco y negro Entonces Lo que hace Larry Hace un montaje Entre esas piezas Entre esas cuatro piezas De cine Y inventa lo que inventó Y quedamos más contentos Que la chucha Y eso sumado A una información Que una chica Que trabajó en Cename Que va hacia el final Del video Poniendo nombres De niños Que se aparecen En un determinado momento De la historia No, no Si es frígido Es frígido Eso O sea Frígidísimo Pero que bueno Que ustedes Tomen estos elementos Cierto Lo recolecten Y lo adopten Dentro del estilo De solteronas ¿Cachai? No solamente En lo sonoro Sino que en las piezas Visuales Eso es altamente Letal ¿Cachai? Fue la intención Que fuese letal Que fuese duro Que te raspe Que te pegue Que te llegue Que te deje pensando Que te llegue la viscera Sí, sí Bueno, bacán Bacán Felicitaciones Felicitaciones a los muchachos Porque ese tema Yo lo he escuchado Y vi los videos Por supuesto en YouTube Y ahora que los deconstruyo Contigo acá Que estoy conversando Esta hueá contigo acá Te vuela la cabeza Bueno, bueno Te vuela la cabeza Bacán Buena música Mira ¿Qué te parece Ulra? Digamos Si vamos a escuchar Algo Alguna piececita Por ahí Algo de lo que Es Solterona En escabeche Para que La gente que está en el Twitch Para quienes están escuchando Están en Spotify Están escuchando por ahí Eso Me gustó Y para quienes están viendo Este video On demand En YouTube A la hora que sea No necesariamente Por supuesto en vivo Indirecto Sino que cuando ustedes Estén en su casa Tranquilos Puedan escuchar A solteronas En escabeche Vamos a escuchar Ahora Y quiero que te refieras Brevemente O extendido Lo que tú quieras Cierto El tema que se llama Casi un mapa Si Como canción Volviendo un poco atrás Lo que te había contado Sobre como La mayoría De la obra Solterona Se construye A partir de las piezas Que El cantautor Y poeta Luis Pesoa Doctor Pes Genera Y esta fue una Y Bueno Todas sus piezas Igual pasan por un sedazo Entre el resto Esta sí Esta no Hace No todo obvio ¿Las frases? No Me refiero ¿Qué piezas O qué música Vamos a tocar? Sí Pasa por un sedazo Sí Perfecto No claro que sí Bueno en fin Entonces eso Y esa pieza Según él Se la de una De sus Polola Canción de amor Así Calepalo Canción de amor Pero tiene Escuche la armonía Está rica En términos musicales Es como uno de sus De sus gracias Pienso yo Está basada En la batería Está construida Como en un reggae rápido Con bombo a piso Siempre Haciendo el tempo Y el bajo Es libre El bajo Lo construyó libre Fuera de De reggae De reggae Que poder seguir En lo que yo había propuesto El tipo no Toma otro camino Sigue los acordes Por supuesto Pero dibuja harto Entonces Y más el texto Este es uno de los temas Íconos Es que decirlo Cada vez que lo tocamos Es como Emblema Como emblema Caballito De batalla Que evitamos tocarlo Porque también No nos gusta tanto El hacerle caso Al gusto O sea Es que eso Irse a la segura Y irse a la segura No es tan bonito siempre Porque hay que arriesgarse Claro que sí Y irse a la segura Es irse por Los putos hits Que podrías Podrías Los hitazos Claro que sí Y tocarlo siempre Al final La clásica No lo evitamos Pero Es como Otra Otra Pero pasa Claro Y ahí sale El caballito bronce Este es un puto Caballito bronce Y Pienso que creció O me salió Mucha saliva Pienso que creció Con Con el video Así que Lo disfruten Porfa Bacán muchachos Entonces Nos vamos con Esta tremenda Pieza Que se llama Casi un mapa De solteronas En escabecha Atento con eso Muchachos Nos vamos Muchachos Ahí me estaba poniendo Los lentes Estamos haciendo En vivo Y en directo Acá No Stage Capítulo 28 Ya de esta Segunda temporada Que estamos Felices y contentos Transmitiendo En vivo Y en directo Acá De los Headquarters De Amplify Latam Quiero mandarle Un caluroso Caluroso Abrazo A toda la gente De Marley Coffee Que está Por supuesto Apoyando Y autuiciando No Stage Aguante Marley Coffee Un café Para todos También quiero Por supuesto Saludar Inmediatamente A la gente Y a los muchachos Que están ahí Partner Uñimugre Junto a nosotros De Rocaxis Que te invito De Frentona Que puedas seguirlos En sus redes sociales Y ingresar Al sitio web De Rocaxis Para enterarte De todo el acontecer Nacional e internacional De lo que ocurre En la música Por supuesto También Quiero mencionar A nuestros Grandes partners ¿Cierto? Nuestro media partner Oficial Latin Wave Que están con nosotros En esta segunda temporada Dando el aguante Por supuesto Si te quieres enterar De todo lo que está pasando En el mundo Del surf Del skate Del snowboard Y por supuesto De las artes Como la música Ahí está No stage Busca Latin Wave En todas las redes sociales Y ahí estarás Informadísimo Del acontecer Nacional e internacional De lo que sucede En el mundo Del sport action Así que Seguimos haciendo En vivo Acá Este El episodio Número 28 De todo 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 Acá No stage En vivo Y en directo Estamos junto A nuestro gran Amigo Ulra Aguante Ulra Bueno Y mira Justo Un Un rico Cafecito Siempre cae bien Acá En la noche Así que bacán Por supuesto Un fuerte Aguante Y a Madly Coffee Por supuesto Que están Apañando acá No stage Calentito Siempre un rico Café Apaña en la noche Así que sí Madly Coffee Un café Para todos Ulra Dígame Pedazo 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 De tema Que se sacaron Lo comentábamos Ahí en post Antes de que Saliera en vivo Y lo que salió En vivo Lo comentamos En En Voz en off Un Temazo Una de las cosas Que te comentaba Es Conocí La banda De ustedes Por Ir escuchando Músicas Y Una de las cosas Que más me llamó La atención De la música De ustedes Justamente Son las baterías De Cómo están Construidas De Cómo se Desarrollan Las canciones Y dije Oye A ver Esto está Bueno A ver ¿Quién es? Oye Cáchate el nombre Solterona En Escabecha A ver ¿Y qué otros temas Tienen? A ver A ver A ver Y ahí me fui Enganchando ¿Cierto? Y conociendo Más de ustedes Conociendo Su música Y el tema Que acabamos De escuchar Que es Casi un mapa Es casi un mapa De lo que están Haciendo ustedes ¿Cierto? En todo el desarrollo Musical que han Establecido Como Solterona En Escabecha Entramos entonces En este bloque De conversación Que se llama Música Y referentes Para conversar De tus gustos Musicales De los gustos De la banda ¿Cuáles son Las canciones Que hoy día Tenías en la cabeza? ¿Cuáles son Las canciones Que escuchabas De pendejo? Cuéntame un rap Partiendo Desde la niñez ¿Qué Se escuchaba Por ejemplo En tu casa? ¿Qué se escuchaba Cuando tenía 14 15 años Como A los 16 Como las aperturas Musicales ¿Cierto? Es como ¿Qué escuchabas Más o menos A esa edad? Volviendo al misterio De la memoria Como a veces Actúa como O el cerebro Y la memoria Es una parte El cerebro No, 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 no A veces actúa Como Elemento Para poder sobrevivir De negación Y parece Que la demora Musical Al revés Queda permanente Y yo no puedo Más que Voy a escuchar Que la de hablar De uno De los demás Chiquillos No sé si Pueden hablar Sobre su infancia Como diablo Llegaron Obviamente Obviamente Hemos conversado Esto Pero no me acuerdo Y Pero claro De mí Con Cuega Me va a acordar Algunas cosas Pero no No es con Cuega Esos quedan Profundas Y en ese sentido Calan Profundas Y en ese sentido Mi madre Porque Vengo de familia Disfuncional Mi taita Nunca Estuvo poco Pero si En el equipo Aigua Que se compraron Un momento Con un parlante Así grande En Maipú No sé Cómo Chucha Tuvieron acceso A ese equipo Parece Porque Tenía un familiar En Iquique Y parece Que por ahí Fue En Iquique Sin Sin impuesto Sin impuesto Y parece Que por ahí Está la wea No sé bien Había un equipo Pulento Trenó uno En la casa Y se iba a abordar De discos De la vieja Puta de chico No sé Qué edad Realmente Pero sí Escuché La cantata Santa María Escuché Los Beatles Escuché Beethoven Escuché Con toda El solo Tuve Estar Nomás La wea Adentro La oreja Muchos hablan De que la oreja Es muy femenina Porque Es penetrable Se deja Deja entrar Nomás Es muy difícil Al revés Al revés De la vista Que tú cerrabas Y no veís No me voy a El oído No lo podís Cerrar Aunque se puede Enfocar Sí Pero no cerrar Y menos de niños Que está ahí Todo abierto Entonces Chucha Claro Y eso es referente Por ahí parto Creo que por ahí Parto como Auditor Que es un gran punto Yo me imagino Que cualquier músico Partió así Escuchando Otra gente Otra gente Y la única forma En una sociedad Moderna De tener acceso Es a través De los medios De reproducción O como Se formateó La música Desde los comienzos Siglo XX A través de Algo digital Distinto No Que digital Ni que he hecho Cuarto Por favor Tengo 50 años Y No no Me refiero a las generaciones De ahora Ah las de ahora Claro Algo digital Y en el algo digital Puede ser Spotify Tidal YouTube Desde hasta el TikTok Que podía escuchar Las canciones Cachai Algunos fragmentos De canciones Cachai Entonces Claro Algo digital De acuerdo De acuerdo Claro Pucha No Te hablo De por lo menos El ochentero Que soy Subinilo Era eso Plena dictadura Era Subinilo Y después el cassette Pero rápidamente el cassette Estuve justo en la puta transición Ahí del disco Y el cassette Hasta el Adiós al séptimo De línea De los cuatro cuartos Parece Estaba en la casa También habían discos De Y discos Que en dictadura Muchos desaparecieron Muchos desaparecieron Caleta Mira Sí 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 Es verdad Estaba el disco Leña gruesa De los que lentaron Mira Yo te voy a contar Una hueá Para que ahí Se genere Esa suerte Por supuesto De cohesión En lo que estamos Conversando Cuando yo era pendejo Mis viejos Siempre me comentaban Porque en la casa Había también Un tocadisco Y estaba el disco Basta De Quilapayún Puta El disco Bueno Se los recomiendo A toda la gente Que está ahí En No Stage En vivo Atento Y los que están Escuchando en post Cierto El disco Basta De Quilapayún Es Te vuelve la mente Ilústrame ¿Qué piezas había ahí? ¿Cuál fue la que más Te voló la cabeza? No lo conozco Por montañas Y praderas Avanza La división Son los obreros En marcha Partisanos Unas marchas Locos Letales Cabros Se los recomiendo Pedazo 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 De disco Un long play Precioso Vayan y búsquenlo Donde quiera que esté Por supuesto El disco Basta De Quilapayún Mis viejos Me decían Este disco Carocho Me decían Trata de Nunca 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 Comentarlo Compartirlo Difundirlo Porque este disco Fue quemado Entiendo tu punto Fue quemado Y fue omitido Por la dictadura Entonces si tú decías Que tenías O escuchabas Esta música Quedaba enmarcado Como de Era parte De un segmento Que no era parte De el gobierno Actual Que en ese caso Era la dictadura Entonces era como Juan Escucha este disco Sí Pero escúchalo en la casa Y aquí en la casa Se queda Punto Oye que loco Hay un punto Que es el volumen De como tú Me voy a ir para allá Vamos arriba En toda la hora del mundo Porque el personaje Que no era el caso De mi casa Te puedo hacer una pregunta Para ti Para tu casa Vamos No sé Obvio Nos faltaba La casa de izquierda Que a pesar de todo Tenía el disco Y le ponía Eso Tras cuartos de volumen Cale malo ¿Cómo era tu casa? ¿Cómo sonaba ese disco? Porque una cosa es escucharlo Y la otra es el volumen Que le ponía No se escuchaba Tú de grande Cuando escuchaste el rock and roll ¿Lo escuchaste bajito o fuerte? No yo lo escucho Es que el rock and roll Es volumen Yo lo escucho Ya por eso te me pregunto ¿Cómo se escuchaba? Yo afortunadamente En mi casa En mi casa Hoy día Existe un reproductor Para Longplay Para vinilo Afortunadamente En aquellos años Se ponía a volumen Pero a volumen De conversación A volumen Donde tú podías escuchar Y decir Bueno Justamente lo que estoy comentando Mira esta canción Este vinilo Manténlo acá No lo compartan No lo Porque eran tiempos difíciles Tiempo difíciles Eran tiempos complicados Entonces Esa hueá A mí personalmente A mí me quedó ¿Cachai? De otros discos De Violeta Parra Otros discos De Kelentaro Otros discos De Quilapayún Otros discos De Los Jaivas ¿Cachai? Me quedan Como Un Árbol Genealógico Musical Por decirlo así ¿Cachai? Como En tu casa Tu mamá Tenía Ciertos discos ¿Cachai? A mí personalmente Esa hueá Me marcó ¿Cachai? Y Nosotros vivíamos En el campo Te comentaba Previamente Sí, sí Hermoso Vivíamos en el campo Entonces También En ciertos fragmentos Te permitía Que mis viejos Tuvieran la libertad De poner esa música Y que sabéis Que no está ahí En la ciudad Porque el vecino Te la va a escuchar ¿Cachai? ¿Tú vivías retirado De otra casa? Retirado En el campo Retirado No estaba en la casa Pegada al vecino Es que es un punto Gracias Esa es la diferencia De vivir fuera de la ciudad Gracias No sé A mis viejos Por supuesto Y mi familia Que Tenían su casita Moderada Modesta ¿Cachai? Retirada de la ciudad Y tenían ahí Para escuchar Bueno Uno que otro Longplay Oye Pero eso No es tan así habitual No Estaban ahí Por ejemplo Unos discos De hasta el Pollo Fuente Tengo hasta una reliquia Ahí como conservada Porque Un poco de pop No lo haces mal Claro Pero era parte Desde Mi vieja Tenía Por ejemplo Desde los Carpenters Michael Jackson Ah no Entonces en tu casa Se escuchaba de todo Había de todo Pero dentro del de todo Por supuesto La rama fundamental Era la música nacional ¿Cachai? Porque sonaba Estaba No era No era Parte omitida En ese momento Había un sello Que se especificaba Para eso Por supuesto Había producción nacional Y discos que se producían Acá en Chile A eso me refiero Y se copiaban discos En Chile IRT RCA Y RT Se copiaban aquí Claro Philips también Philips Pero eso se dejó de hacer Mucho tiempo Se dejó de hacer Esa es otra conversación Pero mira Mira lo que hemos llegado ¿Cachai? En el bloque Música Y referentes Desde Lo que tú estás Lo que sonaba Por supuesto En tu familia Sí Ese es de chiquitín Y te puedo hablar A ver Y pase la cuarta Después más adelante Tómate el tiempo Sí, sí, sí De la adolescencia De 7, 20 No es para latear Pero mira, mira De ahí en adelante Ya más grandecito Como receptor De MTV Estaban haciendo Un receptor Como un Diría un sujeto No quiero hacerme El especial Para nada Pero sí Recibiendo lo que Me daba el mercado La industria musical Claro que sí Como que no tenía Otro referente Por lo tanto Era un hijo De aquella época De lo que sonaba Nomás por las radios Concierto Galaxia Carolina Y ya ¿Cachai? Y poníamos eso En la fiesta El festival de viñas Venía siendo Clásico El festival de viñas Febrero Donde algo pasa De pronto Ni conozco Un muchacho A ver Quiero saber Atento cabros Atento por favor Que quiero saber Este quiebre Un cabro en el barrio Mayor No van a ir a pensar Wea Un cabro mayor Me invitaba a su casa Similar a esto Me sentaba En el sillón ¿Cuál es el quiebre musical Acá? Este Un cabro Que me presentó música Me invitaba a su casa Y no piensen mal Por favor Soy ochentero No se pongan weones Vamos arriba Se entiende ¿No? Bueno Por supuesto Todavía no estoy Liberado No estoy Deconstruido Todavía Ya pues Entonces este Buon me invitaba A su casa A cuadra De la mía Buon En Maipú Entradito Por esquina blanca Para los que Si escuchan a alguien Por ahí Podrán reconocerlo A diez minutos Del centro Maipú Y del templo El tipo Me sentaba En un sillón Me daba juguito De polvo Y me ponía discos Vinilo De rock progresivo De rock clásico Afírmate cabro Y de Iron Maiden En términos de metal Era hasta ahí O sea Heavy Y era como Que se podía acceder también Te estoy hablando Ya casi noventas Casi noventas 89 90 Y un poquito antes Porque esto es antes Que surgiera la futuro Que también es un punto Que haya surgido la futuro La futuro como radio rockera Claro Que es muy distinta A la que es ahora Bueno Entonces todo se junta Este loco empieza A presentar música Y con los amiguitos De barrio ¿Cuál fue tu sensación De esa hueá? No Lo que decimos ¿Qué hueá está sonando acá? Fue el cachuchazo El batazo en la casa Como decían los viejos Como decían mi abato A pegar un cachuchazo Fue el cachuchazo Musical Claro Para mí Es loco No sé Emerson Egan Palmer La discografía completa Por decirte cosas De ese tipo A posterior Todo eso Fue sumando Fue sumando Y los amiguitos míos También empezaron en la misma Y entré en tren Obvio Con ellos Ahí voy a hablar Del hippie De Paula Había un personaje Donde ellos vivían Y ese hueón Escuchaba De Piper Pink Floyd Ese personaje Claro Ahora nos burlamos De él De ese personaje Que hablaba así Porque su inglés era malo Pero no importa Parece que bueno Escuchar a esa hueá Ese personaje También nos Tuve un amigo También con eso Y le sumaría Después A un programa De la radio Beethoven Que se llama Interface Ya a posteriori Yo ya estaba Lo cacho Lo he leído Sergio Díaz Sergio Díaz Interface Con notado programa Con notado programa Los domingos A las 12 de la noche En la radio Beethoven Imagínense Cáchate la hueá A las 12 de la noche Que no escuchaba Nadie Nadie Habremos escuchado Dos tres Ahí el hueón Clavadísimo Saltá contero Yo lo he leído Yo lo he escuchado Pero que hoy día No es mito Es realidad Es realidad Te lo confirmo Yo no puedo escuchar Son datos No es mito Yo no puedo escuchar eso Porque yo viví todo En mi infancia Mi adolescencia Y mi juventud En Talca Yo no llegué a eso No llegaba La Beethoven No llegaba Pero si He escuchado Porque me he dedicado Bueno Escucha este programa Búscalo Debo nombrarlo Debo nombrarlo Porque después Yo estudié sonido Entonces después Llegué a hacer la prueba Las pruebas Llegué a hacer la ¿Cómo le llamas Cuando tú salís De una La práctica La práctica No me pagaron ni uno Le hice como el pico Y no te pagan ni uno Y lo hice como el pico Porque me equivoqué Cuando me dieron La posibilidad De hacer el vivo El vivo Con el radio Claro Me equivoqué Bueno No fui mazonista Y Pero debo Debo nombrar Ese programa Porque además En términos nacionales Cacha No soy nacionalista Para nada No me interesa eso Pero si Pero si los que viven En términos nacional Me carga No sé De este territorio Y los ciudadanos También nos golpeó En la cabeza Y este programa De interfaz En los pasos Probablemente Debería haber sido El programa De aquí De este territorio Que mostró A unos hueones Que sacaron un cassette Es el cassette Que sacaron No los puede uno nombrar Yo me puse a hacer Paréntesis cortito Me puse a hacer Pequeños Eventos musicales Respecto a esta música Siempre Siempre producido Cositas chicas Respecto a No quiero decir Vanguardia Pero si Ya usemos La terminología A menos que se ocupa Para las cosas Relativamente raras Y Y hice Y tuve el honor De invitarlos A mi Se llamaba Perfectible Se llamaba A mi festival En Matucarací En la sala más chiquita Le puse perfectible A propósito De Piñera El que hizo Las FP De un momento Dijo que eran perfectibles Y de ahí sacamos El título Y duró tres años Y Invité a Ciudadanos Ya viejos Muchos más viejos Pero están Vivitos y coliando Ellos viven en la lengua Para adentro Se fueron a vivir Para allá Bueno, bueno Eso Entonces Las confluencias A ver El bajista Escucha Él es siempre Un clásico Progresivo Podríamos decir Yo creo que No, no No te enojís Weón Él se estancó En el Ratch En el Crimson En el Floyd No, no, no Son nombres Que no se pueden No decir No, es imposible Hizo logotipo Oye, si te iba a preguntar Por eso Pero más rato Es un humilde homenaje Es un humilde homenaje Te podrían No es lo mismo No es lo mismo Una línea distinta Ya no se puede Una línea distinta Ya es diferente Pero se nota ¿Dónde viene? Por supuesto Es un humilde homenaje No, no Por supuesto No se pueden Sorlayar Esas tremendas Obras A ver Yo creo que Tú Viste Viste cierto Nuestro logotipo Y dijiste Por aquí va la wea No, no, no Por supuesto Estos cabros Algo saben de la wea Es que yo no quiero dar nombres En realidad Pero yo quiero quedarme Más bien con procesos Y Procesos Socios Socios musicológicos Socios músicos No sé cómo llamarles Que son básicamente Lo que sucedió Entre Inglaterra Y Estados Unidos Cuando Estados Unidos Sí Pues Estados Unidos Y sobre todo El mundo negro No podemos ¿Qué sería la música popular Del mundo en este momento Sin lo que Sin lo que sucedió Nada Con la esclavitud negra Olvídate del blues Olvídate del blues Y de ahí para adelante Y de ahí para adelante No habría jazz No habría rock and roll Y no habría pop No habría Michael Jackson No habría Tampoco No habría nada de eso Olvídate de eso Incluso hasta no habría industria Te podría decir Es muy probable Musical Al nivel Como lo tenemos Hasta ahora O sea el reggaetón Es hijo Viene del proceso Del proceso Es parte del hueá Es parte del hueá Sí por supuesto Nos guste o no ¿Cachó? Entonces Concha Yo Sí Así como también En su minuto Odiamos el H Porque puta Pero el H También Pero el H Abro brasileño Pero de afro O sea los afro brasileños También nos han Ilustrado Un montón de músicas Que también se volvieron Pop La samba La cumbia La samba Todo que viene La cumbia es colombiana Pero viene Viene por supuesto Del cono latinoamericano Y de lo negro Y de lo negro De los samba Del carioca Viene del cono central latinoamericano De la sangre latinoamericana ¿Cachai? Mira ahí te podría hacer una distancia En solterona Respecto Diría que estamos más cerca A lo inglés Muy en abstracto Y muy genérico Estoy hablando No determinados grupos Pero hasta me podría sentir Más cercano a eso Y a ciertas Evoluciones De aquí De este territorio Como el Lutaparra Por ejemplo Somos innegablemente roqueros Y después de ese proceso Insisto Se da Inglaterra En Estados Unidos Ahí hay una conversación Que se sigue dando Pero ahora está Media muerta Yo creo que el máximo Fue el año 60 El máximo que conversaron Y que surgieron obras Que probablemente No se han vuelto a repetir Y probablemente No van a volver a pasar Cosas como En aquella época Me da la impresión De que ya no van a haber Más maestros Los maestros murieron Pero sí Venimos de ahí Como casi todos Pero yo Nosotros siempre Entendimos Que no podíamos Tocar a los Hendrix Por más que Amáramos a Hendrix Que no podíamos Tocar a Como King Crimson Por más que Amáramos a King Crimson Que no podíamos Tocar igual que La verdad para Por más que La amáramos Nosotros siempre Entendimos Intuitivamente Que teníamos que Tener un carril propio Siempre Desde el día Puto uno Y te digo Intuitivo Intuitivo Me imagino Que es cierta gente Que nos conoce Profundamente Toda la obra Percibe eso Y me parece Que eso Se trata Un poco La cultura Moderna Porque la otra No sé Puedes repetir Más o menos Igual Y asegurarte Un mercado No O sea Asegurar el sonido O sea Perdón No asegurarme el sonido Asegurar el mercado Vámonos Haciendo trap Vámonos haciendo Cachai Música pop Y se entienden Las modas Y por supuesto Yo las entiendo Y entiendo A Marcia Niki Lo entiendo Es parte de lo que estamos Hoy día viendo Como cultura Y el talquino es loco Por eso Yo lo entiendo Se entiende Esa otra Fenómeno Culturales Sociales Y político Por supuesto Y económico Está todo Está todo ahí En una puta juguera Dando vueltas Pero de esa juguera Salen distintos jugos Y en esos jugos Me parece que Nos sentimos más hijos De las tradiciones Desde los jaibas Para acá No sé Con Perdón Congreso Fulano Nos sentimos Por ahí Con todas las diferencias Que tenemos Obvio Insisto Con la alparra Y con todo lo que pasó En Inglaterra Y probablemente Ahora Y volviendo A responder la pregunta A lo personal Que escucho Yo escucho música De todo el mundo De todo el mundo Y cuando te digo eso Desde la orquesta De Bali De Indonesia Hasta los bailes chinos Aquí en Indonesia Hay tremendas bandas Y sonidos La zorra No estoy hablando De bandas modernas Estoy hablando De música tradicional Tradicional La música tradicional Indonés Es la zorra Es la zorra O también Hasta Beethoven O también hasta De Bici Me toca O las vanguardias Gringas De los años 50-60 Con John Cage O Feldman Un montón De gente Y de ahí te surge Es que no podemos Es que venimos De demasiada Si te pregunto Ulra Si te pregunto Ahora Por ejemplo ¿Qué tema Tenís pegado En la cabeza? Ninguno ¿O qué escuchaste Por ejemplo? Esa es pura culpa De la industria Porque me subo Una micro Por supuesto Bueno en los años 80 Me subí una micro Y escuchaste algo Y luego Se me quedó pegada Entonces no te puedo responder Porque Yo no me quedo pegado Con nada Ando Parecido a ti Pero parece que menos que tú Ando siempre Buscando alguna hueita Buscando Escuchando Receptivo No sé Hace dos semanas Estaba buscando La tradición de cuerdas En el norte de Potosí En Bolivia Una huella hermosa Donde la cuerda europea Que llegó A A A Sudamérica En la invasión Quedó No sé O hay un grupo De Raveles En Chiloé Raveles Un instrumento de cuerdas Que se toca así Como un violín Pero con tres cuerdas En fin No No hay que quedarse En nada No No me quedo en nada Una persona Una persona me preguntó Hace Una semana atrás Me dice Oye carocho ¿De dónde crees Sacáis tantas bandas Para escuchar Y para Traer a No stage ¿Sabes lo que le dije? ¿Sabes que yo me salgo De mi zona de confort? Yo me salgo De mi zona de confort Para salirme De mis bandas Que son Mis preferidos Del corazón ¿Cachai? Me salgo De esa zona de confort Y empiezo A escuchar música Porque hoy día A mis 37 Mis compañeros De colegio Mis amigos De la U Mis amigos De la vida Todos tienen Sus preferidos Con cajón Y no se salen De eso Y no se salen De eso No se salen Es increíble Hay mucha música Y hay mucha música En Chile Hay mucha música En Perú Hay mucha música En Argentina En nuestro cono Latinoamericano Hay música en Brasil Pero a destajo Conocí tres bandas Loco esta semana Que me volaron La cabeza Loco Y de ahí Salta de Estados Unidos Y tení La puta cumbia Hay una banda Hoy día Que conocí Hoy día En Alemania Una banda En Alemania Que hace música Mexicana Cáchate la wea Siete alemanes Hacen rancheras Mexicanas En Alemania Mira la wea Los conocí hoy día Que creo Que está pasando Eso es globalización La globalización Y eso es lo hermoso De salirte De tu zona de confort Salte de escuchar Tu Pearl Jam Salte de escuchar Tu Chili Pepe Su Pink Floyd Su Led Zeppelin Por supuesto Hay una conexión emocional Con el pasado Pero salte de eso Un ratito Y escucha música nueva Escucha Solteronas Escucha Solteronas Escucha 22 bandas Que pasaron En nuestra primera temporada Escucha las primeras Cinco bandas Seis bandas Que ya pasaron Nuestro episodio Pasado De la segunda temporada Tenís Bueno Esa es la gracia De tu programa Tenís bandas Que de verdad Te vuelan La cabeza Y son increíbles En Concepción Hay música increíble En Santiago Hay música increíble En Talca Hay música increíble En Pichilemo Hay música increíble En Concon La Serena Iquique Arica Loco En todas nuestras regiones Hay música preciosa Es simplemente Tomarse el tiempo De escucharla Y darle una oportunidad Porque de eso se trata Y qué pasa Si te enganchaste Con una de estas músicas Bacán Bacán Y ahí es donde Volvemos a decir Salte de tu zona de confort Deja tu música Predilecta Por un ratito Ya es tu música La tienes La atesoras Pero escucha Dale la oportunidad A otras bandas Y vienen de ahí mismo Y vienen de ahí mismo Y es muy loco Porque estamos en un momento Donde tenemos acceso A todo A todo Casi todo el mundo Está subiendo A las plataformas Tradicionales Exacto Todo Exacto Todo Y así también Las plataformas Que ya están quedando Muy arcaicas Como por ejemplo La tele Como por ejemplo No existe Ya está No, no existe Ya está Ya está ¿Cierto? Está muerta No existe Hay demasiado contenido Muy interesante Por fuera Muy interesante No lo logran marcar Nunca pudieron tampoco Que no está en la tele No pueden No pueden Qué bueno que dijiste eso Nunca pudieron Y nunca podrán Jamás Como están construidas Para que están hechas Para que están hechas No van a poder alcanzar Si esos programuchos O sea Cada vez peor De cultura En los tres canales Que hay aquí Todos cagados Cada vez se fueron Volviendo más ordinarios No sé Ya hablemos De cómo Al sur del mundo Mostraba Tacotay No sé si lo viste Situaciones Lugares De este territorio Con una forma Distinta Ahora no sé Está con todo respeto Pachito Otra volada De cómo te acercas A los fenómenos culturales Fenómenos antropológicos Fenómenos geográficos Es ordinario Por favor Te podría hacer el símil De lo que hoy día Es Pancho Savera ¿Cierto? Junto a lo que fue Don Francisco Para mí Es el símil ¿Cierto? Don Francisco Moderno O sea, es uno hijo del otro Don Francisco Moderno Haciendo la cámara viajera Que hacía Don Francisco El Pancho lo hace Con el lugar Solo porque es simpático Reciclado Buena risa Con buena risa Y ya Ya está No Está mal Estamos mal En ese sentido No esperemos nada De eso No esperemos mucho de eso Habían contenidos Que se rescataban Por ahí y por allá Por ahí y por allá Por ejemplo Hasta el mismo Teleduc Que salía ¿Te acordás ahí? Por supuesto Eso es mal El viejito del dam Valorable Valorable en el Teleduc Que saliera en televisión abierta Podía educar a gente Ese era del 13 El 13 Cuando estaban aún Los estudios estaban en la católica En la católica Claro Claro En la hueá vieja Vieja Viejísimo Pero ahí estamos Ahí estamos Yo tengo 37 Yo tengo 37 Ah 37 ¿Y cuál te acordarías? Me acuerdo Me acuerdo verlo Me acuerdo ver el topoillo Me acuerdo ver El ping pong Cuando era en blanco y negro Mitch Me acuerdo de Varias Varias cositas que salían De los que llegaban a región Por supuesto De los que llegaban a región Más encima que llegaban a región Y viendo con los puntitos Me imagino No Y te encargo la señal Te encargo la señal Te encargo la señal Como esa película Cuando llegó el chilevisión Cuando llegó el chilevisión Así como weón Fuá loco weón Llegó un canal más loco a la tele Era como Guá Concha tu madre Increíble Yo tenía Habría tenido 11 años 12 años Y pasaron Batman Forever Oh La weá Que loco Viendo la weá ¿Cachai? Que loquísimo ¿Cachai? Una película que jamás en mi vida Massivísima El popo mismo Yo viviendo Bueno en el campo En la puta vida Le ir a ver en el cine ¿Cachai? Que loco Batman Forever Loco Tela abierta Que loquísimo Eso es el campo cambiar Igual Por supuesto Oye espérate Espérate Yo Para entrar justamente En ese Uno de los pueblitos Que más amo en mi vida Es Curanipe Que es una playa De Talca Hacia la costa De la costa tení Talca Cauquienes Cauquienes Peyugüe Peyugüe Curanipe Peyugüe está Los quesos de chancos Muy conocidos ¿Esto al sur de Conti? Al sur de Constitución Tenís Constitución Tenís la ruta De los conquistadores Que va hacia la izquierda Y la ruta Hacia Constitución Que va directo Hacia la costa ¿Ya? Y en Curanipe Afortunadamente También viví Mucho tiempo ahí De mi niñez Porque mis abuelos Viven ahí ¿Cachai? Mis abuelos viven ahí Y tienen su familia ahí Y pasé Muchos veranos De mi infancia Lo cual agradezco Un montón Porque amo esa tierra Y amo esa playa Hubo una época En Curanipe Pues donde se hablaba Ha sido mexicanado Wey Creo Porque llegaba El puto canal De las estrellas Wey No sé No me preguntéis cómo Pero en la televisión De Curanipe Que no era lo mismo Que llegaba Por supuesto En tal que en Santiago En esos años Llegaba el canal De las estrellas Que era un canal De México Hasta influenció El hablar En Curanipe Se hablaba En tono mexicanado Hola wey No Conchale Porque la ranchera Te la doy Por supuesto Está a nivel nacional En todos lados Pero en Curanipe En Curanipe En una época en particular Se hablaba A mexicanado Porque llegaba El poder de los medios Vos viejos Porque llegaba El canal de las estrellas El poder de los medios Sí Qué loco Está loquísimo Pero no es tan loco Tampoco O sea El poder de los medios Qué loco Pero fue verdad Sí El poder de los medios Sí 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 Pero bueno Si es por el poder de los medios Veo a mi hijo Nomás TikTok Atento Su vida se le pasa así Ni tres segundos No Ni tres segundos En cada cosa Imagínate No podéis profundizar En nada Como lo sacáis de ahí Uff Tarea Tarea para la casa Tengo un hijo de dos años Que me quedará para el futuro No se sabe Ah dale jovencito El mío tiene diez Oye Y volviendo para responderte Y ya te hablé del bajista Por supuesto Mimo Rabaz Atento Le dicen todo mimo El cantante Cortita Yo creo que lo vi como Un tipo que venía del pop Era un popero Le gustaba el pop No sé Sí No claro No Michael Jackson Y eso Pero Era un Un tipo Que Esos tipos Budliser Budliser Cuando lo conocí En el pedagógico Yo estaba en clases Y él era Un rebeldón El pedagógico Muy bueno Noventa y siete Noventa y ocho Noventa y nueve Y este tipo Lo podía escuchar En la clase Escuchando la frase Hijo del sol Luminó Ya estaba con una deconstrucción En este caso Del hijo del sol De Claro Pero estaba En el otro patio El volumen Del volumen Y con Chiquillas alrededor En fin Era eso Un puto Star Rock O el puto Anti Star Rock Ambas cosas Así que eso Más o menos Estaríamos Construidos En los tres Por ahí Por allá De referencia Pero bacán Y con eso Te cierro No Mortal Y te la hice Cortar con el dog El dog es mucho más complejo Pero ya No hemos dado Demasiada Pero bacán ¿Sí o no? Eso Pero eso Sí Eso Bacán Te agradezco enormemente Por supuesto Las historias del peda Son mucho más ricas Y te las puedo contar Después con otra pregunta Es que bueno La época universitaria Para cualquiera Para ti Para mí Los que estuvieron ahí Es una locura Una locura Claro Mira Afírmate ahí Dice Doctor Pes En vivo Nos dice Acá en el Twitch Dice Ja 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 La descripción Culeada Que te pone Pero está mortal Pues bueno ¿Sí o no? Te cague Doctor Pes Atento Estamos en vivo Acá en el Twitch De Twitch En vivo En el chat No sé si dice Ja 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 Es de nervioso O de que me va Cuando nos veamos Me va a pegar El El chuzo en el corazón O Mira Pero te quiero igual Mira Viste Te saco la sentimental Te saco la sentimental Está bien Está perfecto Está perfecto Todo un 7 Doctor Pes Usted que nos está viendo En vivo en este minuto Todo un 7 ¿Sí o no? No, ya estoy viendo Que el chuzo en el corazón Se me viene Ay, no me digáis no No me digáis no Es que no De verdad no me acuerdo más Es que yo no lo relaciono Con banda específica Lo relaciono con lo que hacía ¿Cachai? Ajá Que era esto El cantar 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 Un bulliser Iba a una fiesta Loco Y era el que cantaba 3 horas ¿Cachai? Un repertorio enorme Todo bien con los relatos Del abuelo Sí, me dicen al abuelo Porque soy el más viejo Pero está bien Pero tú bueno Vienen por años después Así que le ponen Mucho no es Mucho no es No, yo sacando los cálculos Juan Yo tengo hoy día 37 Juan Está hablando el pedagógico El 98 98 cierto aproximado Estamos por 4 años No, vamos 4 o 5 años Y por ahí Y sería No, pero yo tenemos Él tiene 47 Yo tengo 50 Bueno O sea Somos estudiantes Tardíos Universitarios Pero es parte de Por supuesto Pues Dígame pues ¿Qué más? Dígame pues Sí Dígame pues A ver Si nos enfocamos entonces Con esta Hablando cierto De música Cerramos sobre los referentes Cerramos No No, no Está perfecto Está perfecto A mí me encantaría Que siguiéramos Escuchando la música De solterona en escabeza Perfecto ¿Qué tiene programado? Se viene ahora Atento A ver Se viene el rostro Perfecto Fue lo que me extendía Hace un buen rato atrás No, pero es que ahora Le vamos a sacar Usted ubica cuando usted Se sentaba en la plaza de Santiago Usted se sentaba tal como está ahí Y había un muñequito Que venía con el lustrín Y le hacía así Jefe Se lo lustro ahí Sí, sí me acuerdo ¿Cierto? ¿Se acuerda de esa época? Sí Eso es lo que vamos a hacer ahora acá Para comentar Quiero que por favor Se explaye Abiertamente Sin ningún tapujo Sin ningún problema Del tema que vamos a escuchar ahora acá En vivo y en directo Acá en Twitch Acá y para la gente Que lo va a escuchar en post Y que lo pueda buscar después El tema se llama El rostro Y es un Tremendo tema Que por favor Quiero que tú Lo presentes Se explayes Y vamos Vamos con todo Sí Lo habíamos anticipado En la conversación previa Sobre nuestros trabajos Nuestros trabajos audiovisuales En pandemia Y claro que como que Hablé harto sobre eso Pero ¿Qué podría remarcar? Y bueno Más allá del Pucha Lo frío que hay detrás O sea cuando digo frío Es el ¿Qué es lo que te queda como Como texto? Porque uno se puede Dejar llevar por lo que suena Por la construcción musical Y te puedo hablar sobre eso Pero el texto mismo Es muy duro No sé Pero tal vez En los Ochentas Noventa Veíamos más niños Son llamados pelusas Veíamos más niños En la calle Pidiendo Monedas Veíamos niños Cuando de pronto Tú estás comiendo Un completito por ahí Y pasaba un niño Con una flor Vendiéndotela No sé si recuerdas Esas cosas Me acuerdo O en la esquina De un rojo Había un niño Pidiendo monedas A cada auto Después Tal vez eso El Estado Sí se hizo cargo De alguna forma Pero lo hizo mal Y surge el Sename Y el Sename Con los datos que tenemos No Lo hizo pésimo No mal Entonces Una de las preocupaciones De la banda No es No es dar Como si lo hicieron La La El El momento Los años Setenta Seventa y tres Poco antes Con la nueva canción Que era Como ir hacia un punto ¿No? Eso podríamos decirle Como Bueno Que la payó Unitigimá Y toda esa gente Y otros más Como que Ellos proponían Ir hacia un punto Como que decían Vamos hacia allá Vamos hacia el socialismo Y vamos hasta esto Y esto otro Para superar justamente Estos temas que Esta pieza habla Lo que nosotros No es más bien No tomar partido Hacia donde Debes ir Sino que Denunciarlo ¿Cachai? Denunciarlo es el momento Donde la denuncia Porque esta pieza Porque esta pieza fue hecha Noventa y algo No me acuerdo bien Nadie hablaba De esas cosas Como que se había olvidado Eso El pop lo estaba dominando Todo Y el pop no hablaba De esas cosas No se hablaba de eso Bueno Literalmente no se hablaba de eso Y bueno El punk Probablemente El punk Si Si Nosotros siempre estuvimos rodeados De punk Todo el rato Nosotros éramos como los raritos Cuando íbamos a tocar Algunos lugares Y de pronto Si el punk Hablaba de esto Bueno Nos sumamos en ese sentido Al movimiento punk Denunciador Pero sin dar camino Hacia donde había que ir Y en ese sentido El rostro es eso Y Creo que se corona Audiovisualmente De forma Magistral Con El video que hicimos Con el maestro Larry Encatrio Musicalmente ¿Qué te puedo decir? Las latas De lo técnico No sé De nuevo la batería Haciendo un reggae Mucho más rápido Que la pieza anterior El bombo a piso Con mucha improvisación En el hi-hat Golpes fuera de tempo Y el bajo Esta vez A diferencia De Casi un mapa Está más detenido Le hace figuras Más repetitivas Porque la pieza También es más repetitiva Y machacante Y tiene una zona final Que podría decírsele Sin querer Queriendo No lo buscamos Tiene cierto Acercamiento Deconstruido No No Así como Literal De De un guilletún O sea A un cultrún Muchachos Que están acá En el Twitch En vivo Y en directo Gente que está Viendo Nuestros Capítulos En YouTube Y que está Escuchando esto A través de Podcast 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 Que estás ahí Con el audífono Y que llegamos A tu mente Te hago ASMR Es Me encantó Vamos a escuchar Entonces Ahora Este tremendo 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 Tema Que se llama El rostro De la banda Que quiero Que por favor Vayas Y sigas En las redes Sociales En todas Y que escuchas En Spotify Y además Y en YouTube Y en donde quieras Que tú puedas Escuchar este tema Que se llama El rostro De solteronas En Escabeche Vamos con eso Muchachos Para sonar Es que Hola, hola, hola Mientras Leen chiquillos Esas Cifras Terribles Quisiera Hacer Honor a los Créditos Que El muchacho Que nos grabó Esta nueva versión Porque está En el segundo disco Pero Hicimos una segunda versión Gracias a Pablo Contreras Que nos regaló La grabación Grabado en La Maquinita Estudio Grabación Que Juanafé La banda Sustenta Nos regaló La grabación La mezcla Y la masterización Agradecido Pablo Contreras A usted Gracias a todos es cierto Sofrenia también nos hizo nos hizo la gráfica de un compañero que nos viene para la redundancia acompañando nos hizo también el logo Sofrenia un saludo para ti mensaje que tienen detrás increíble el concepto increíble cómo se abordó la temática musical y lo audiovisual que ya nos ha ido por supuesto comentando Bull Radía de acá insisto muchachos vayan desde ya a seguir en todas sus redes sociales a los muchachos de Solteronas en Escabeche vayan desde ya a escuchar su música porque de verdad son alto en letales los muchachos están con todo vamos ahí cierto y en ese sentido aprovechándome esas palabras de la invitación de Oscar a ir a ver nuestras redes mejor vayan a vernos en vivo vayan a vernos en vivo este 20 de mayo sí tú este 20 de mayo a la la sala del ángel en oh no me acuerdo en en debo tener la información ya pero lo pueden ver en nuestras redes volviendo a ellas vamos a hacer un concierto de aniversario de los 24 años desde el 98 que nos 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 armamos en el pedagógico y vamos a estar acompañados de Angélica Yankamán y Traspuesto que nos acompañan en nuestra fiesta de cumpleaños y espero que masivamente nos acompañen el también ese mismo día les repito más rato les puedo dar los datos duros pero los esperamos para el próximo 20 en sala del ángel desde las 20 horas hasta las 12 así está funcionando hoy el asunto y nada hay costos que cubrir todo todo apoyo todo apoyo es bienvenido vayan a nuestro rito de cumpleaños apoyen muchachos aguante aguante mira ahí dice doctor pez espacio del ángel galería del ángel en la esquina de huérfanos con san antonio atento en vivo indirecto te la tiramos acá en el twitch el único que habla es el otro de la banda no estamos escuchando tú y yo un beso para ti doctor pez esa es esa es estamos haciendo en vivo indirecto el episodio número 28 acá de no stage junto al auspicio por supuesto de marley coffee marley coffee un café para todos además de rockaxis que son nuestros media partner support oficial que nos dan todo el apoyo por supuesto comunicacional aguante rockaxis y por supuesto también a nuestros amigos de latin wave nuestro media partner oficial que difunden y comparten nuestro contenido aguante latin wave no solamente hacer un saludo perdón perdón un saludo a Héctor Aravena de Rockaxis un abrazo para él aguante Héctor gracias a él por apoyar esfuerzos formas musicales que de pronto o casi siempre no 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 existe desde ese tipo de medios un apoyo y una mención así que un abrazo para él gracias por estar atento de pronto a formas que no tienen mayor visibilización esa es entonces entramos en este nuestro tercer bloque que se llama Deconstruyendo la música acá con todo nuestro gran amigo Ulra Díaz baterista de solteronas en Escabeche deconstruyamos un poco la música y si está ahí Dr. Pes cierto envío indirecto dice ahí sacamos otro mensaje dice saludos buen espacio no usted aguante gracias por ese saludo a ti también saludos para ti por supuesto yeah deconstruyamos un poco la música de solteronas partiendo por supuesto ya te dejo a ti Dr. Pes la pregunta tíranos ahí en el Twitch cuál es tu setup desde la guitarra la línea los pedales que usas y el amplificador si es un combo si es una caja 2x12 4x12 y qué cabezal usas te dejo ahí la tarea mientras yo converso acá con nuestro gran amigo Ulra qué buena pregunta cuál es tu setup cuál es tu shell pack partiendo por por ahí cuáles son tus platos la caja etcétera porque podría mostrar al mundo las marcas y eso no no es el punto incluso partiría para atrás hablando de la historia de la batería y la historia de la batería es muy hermosa o sea todos los que tocamos batería hoy de ahí voy a hablar de qué set tengo pero hablar de batería hoy bueno incluso para todo el set rockero incluso para un trio un power trio lo que hablamos un rato viene innegablemente de la historia afroamericana afro norteamericana más bien surge ahí no sé desde una banda de guerra no sé cómo diablo se fueron dando las cosas y muy rápido se fueron dando las cosas que a alguien se le ocurrió el bombo en el suelo inventar el pedal que los dos platos que llevaba el platillero que iba así se vuelve el high hat y el sistema del high hat que los tom los tom era un tambor chino de ahí viene el nombre que los platos vienen de la zona asiática media no sé Siljan por ejemplo es una fábrica que lleva como 400 incluso algunos hablan de las fábricas más antiguas de cualquier hueá que todavía está en pie Siljan haciendo platillos y viene de ese mundo entonces la batería es una mezcla de occidentalidad con negrura y con negrura me refiero a la esclavitud negra sacada de su origen africano más el tom chino y más los platos del medio oriente una locura la batería una puta locura la que yo ocupo es muy simple y tal vez de las primeras o que cualquier jazzista de hoy lo ocupa pombo tambor de 14 tambor caja tom de 12 tom de piso 14 hi-hat estoy usando ahora estoy casi con fuera cuestiones turcas imprecho de 15 en el hi-hat estambul estambul de 20 hecho a mano son a mano si un estambul de 20 clásico estambul hecho a mano lo tengo de rico sonido lo tengo de de crash de crash te voy a decir aquí a la a mi a mi izquierda pero también es es raigeable por supuesto ahí en el y tiene una campana rica para guayar en la campana y acá tengo un turquich que son re económicos y tienen la calidad de los estambul pero con los estambul es que es el mercado de mierda mientras más masivo más caro se ponen pagar la marca pero turquich te lo puede encontrar usado como me lo compré 630 lucas previo a la 22 22 o sea 15 20 20 22 y me compré una guachina ahora que se llama esta puta marca estos platos se llaman Wuhan claro pero elegí uno compra de pandemia IFE y 10% IFE y 10 sin eso me habría no de verdad habría muerto lo podemos hablar más rato no lo hablamos en el comienzo uff lo económico no lo hablamos bueno y son estos que suenan como un poco como estos los China los China pero son de estos que están perforados ah cállate son largos pero te da un sonido más espectral son largos explotan fuerte pero se van apagando bueno sonido explosivo claro y la campana decae cuando quieres pegarle o realzarse en tu momento le pegas la campana sonora decae rápidamente decae valga todas las redundancias del mundo el decaimiento del instrumento por supuesto o sea ataque decaimiento ¿cierto? esa chica así funcionaste pero me gusta su sonido de puro medio puro medio que tú lo puedes explotar me refiero medio a frecuencias menos y eso y una caja 14 le compré unos parches hace poco Evans unos azules a la primera tocata eran con doble de estos aceitados a la primera tocata se rompió el parche de arriba veintitantas lucas malo no sé chiquillos si los bateristas que están escuchando como recomendarles eso y yo ocupo parches porosos en el 12-14 como tom así como los yaceros mi batería es muy yacer bien aguda la afino bien aguda y hago una quinta entre el entre el tom 12 y 14 una quinta de intervalo que bueno que afinen la batería o sea no todos lo hacen pero sí 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 pero tampoco me voy a hacer el así como el super hueón ni nada hay mucha intuición en la cuestión todo depende como porque además el espacio igual te hace el espacio es el lugar siempre va a haber una diferencia donde toques por supuesto entonces tienes que estarla afinando todo el tiempo y que más o menos suene como lo que tú buscas pero hay gente que afina con mucha dedicación y ahí quiero hablar del bolsita del baterista Kineton Retard que me han contado que encontró un modo de afinar así pero pro 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 en fin cada uno lo suyo igual por supuesto bacán 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 muchachos ah y el bajista ¿me faltó? no 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 justamente quería capitular la pregunta que le dejamos a Dr. Pess ¿respondió algo ese hombre? no dijo Ulra se ríe nomás yo tengo mi guitarra con cuerdas de nylon y mi cable sería sí 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 yo ahí puedo esplayarme y pienso que ese set que tiene este muchacho por más de que sea el panqueta o de andar negando un montón de cuestiones como por ejemplo comprarse una guitarra de valor cuando digo valor valor tanto como monetario como también el valor cultural que tenga una determinada marca el tipo no está ni ahí y eso sí es una decisión panqueta y lo reconocemos y ya siempre ha estado con digamos escuchámoslo cualquier cosa como instrumento es una guitarra electrocuste la que toca él no ocupa efectos él hace los efectos buenísimo y yo creo que eso la banda lo tiene en general si queremos ahora extrapolo para la banda porque el mimo el bajita tampoco ocupa efectos me parece que nosotros hacemos los efectos bacán hacemos a ver el rock no existe sin ruido el ruido es una cuestión que reconquistó Occidente yo se lo tengo clarísimo y lo conquistó apunte máquina y también la forma de tocar y nosotros no tenemos máquina pero somos a punta de tocar obviamente que nos amplificamos y los amplificadores son un modo de de hay una hay una traducción el amplificador ya te está traduciendo el cable ya te está traduciendo el micrófono de la guitarra de palo que tiene este guón ya te está traduciendo y hay una hay una ideología ¿cachai? hay detrás de cada marca de cosas hay una elección claro y claro cuando lo compramos hacemos una determinada elección o no o sea yo quiero tener un sonido Fender no sé Stratocaster la guitarra claro el clásico Champions 100 y lo conocemos claro y más encima elige determinado amplificador para esto para lo otro para parecerte a no sé quién o sea si te quieres parecer a Jimmy Hendrix te compras la Stratocaster y te compras puta no sé que amplificador usó en los videos he visto siempre ocupa distinto tenés Marshall tenés otro pero se puede hacer ese trabajo aquí no hay ninguna búsqueda en ese sentido no hay ninguna búsqueda tecnológica más allá de lo necesario y de lo necesario para sonar me refiero a lo sonoro ¿cachai? entonces es de simpleza máxima esta cosa es de una austeridad todo lo que te he hablado de la búsqueda musical súmale esto la austeridad máxima en términos incluso económicos o sea de acceso a los instrumentos y las calidades que te ofrecen cuando te compras algo de calidad media o baja por supuesto ¿cachai? parte de la industria la hueva también por supuesto y tenemos una respuesta frente a eso y sobre todo el Doc él se compra siempre puras huevas hay que decirlo no no le hemos dicho a veces pero no 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 es su interés y pienso que es parte de la estética sonora solterona la crudeza bacán bueno estamos acá en este tercer bloque conversando con Ulra Díaz baterista de la banda solterona de Nescaveche me encantaría que pudiésemos conversar o preguntarte directamente por ejemplo los últimos temas ¿cómo fue que los grabaron? ¿cómo fue que cómo fue ese proceso dentro de de lo último que lo último material que han entregado cierto que ha estado bastante letal por decirlo sí el lenguaje y comunicación el último disco mira nosotros somos una agrupación de que no produce mucho en estos 24 años hemos sacado tres discos el segundo es doble pero tampoco es mucho el primero lo hicimos con perdón lo hicimos con con Vicente Durán el famoso hip jovero que bueno se fue su verso te suena no sé él fue se llamaba Vicente Durán y en hipjología en ese momento se llamaba estamos hablando de hay algo no me acuerdo precisamente sacamos el primer disco muy artesa el segundo fue peor más artesa aún nos grabamos nosotros mismos Pablo Rojas un amigo nosotros sonidista nos pasó los equipos vayanse a grabar él se fue de vacaciones no recuerdo qué pasó fuimos a la casa tampoco la casa de un amigo sí nos prestó la casa en un verano nos grabamos en dos semanas nos autograbamos sin saber nada de Pro Tools no saber nada y ahí está nuestro segundo disco con doble volumen pero el tercero tiene otro 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 maríz sí y hay inversión económica y grabamos con Paticio Portus un destacado muchacho dentro del mundo de la grabación en Santiago fuimos a su estudio se lo pagamos tampoco fue tanta plata todo todo de verdad no de verdad somos una banda en ese sentido punk por la escasez de recursos y tiene que ver también con nuestras torpezas de no lograr generar dinero por ahí por allá de verdad no sabemos hacerla hasta ahora no sabemos hacer eso pero lo decimos fuimos a grabar este tercer disco con Portius no tuvimos la plata para mezclarlo y masterizarlo pasaron dos años y el tipo dice les regalo la mezcla y la masterización y ahí surge nuestro tercer disco si no hubiese pasado eso si no es por Portius por el pato no habría salido la luz y el 2019 recién sale este disco y empezamos el 2016 no si somos un un chiste en ese sentido de verdad así todo lo contrario a ser profesional o por lo que se entiende por ser un músico profesional ¿cachan? sin embargo ahí está y ese disco se postuló a uno de los mejores dentro de su ámbito de ese año no no se le fue la raja le está yendo la raja a ese disco de hecho gente joven nos va a ver por ese disco y ese disco hizo escuchar los discos para atrás y yo puedo ver un cabro de no sé 27 años vacilando bailando una pieza que se hizo 10-15 años atrás es loco eso pero está pasando pero está pasando eso es bacán está pasando eso eso con esa era la pregunta claro que sí ya lo olvidé me encantaría que siguiéramos escuchando más de solterona de escabeche para que la gente que está en el twitch cierto sepa más conozca más vamos a escuchar ahora un tema que se llama opinión pública opinión pública y este es de ese disco del lenguaje y comunicación del tercer disco ¿pudieses referirte a esta canción? voy a tratar de agarrarla por todos los lados de donde por lo menos yo la entiendo vamos arriba opinión pública mira esto es una de las piezas donde el cantante no canta nada porque uno de los énfasis que quisimos hacer en este tercer disco era que se cantara menos y que surgiera el sonido en sí mismo a ver íbamos a experimentar más con ¿qué pasa? con poner los sonidos aquí de esta forma que va para allá y con menos texto y esta pieza es el extremo de eso hay solo una frase que dice por un mierdal quiero pasar mi boca por un mierdal eso es todo lo que dice pero antes de eso hay toda una construcción musical y ahora quiero referirme a eso igual es bonito porque pienso yo que está hecho en dos acordes para mí esta pieza es la vivencia de dos acordes en distintos paisajes los mismos dos acordes pasando por distintos paisajes y suena distinto pero son los mismos dos acordes y solo al final surge la voz diciendo quiero pasar mi boca por un mierdal donde le hace sentido al texto opinión pública sabemos lo que es la opinión o tal vez no sé hay muchas formas de ver la opinión pública mira y doctor Pes te dice cuenta lo que hablamos la otra noche de eso estoy hablando atento te acaban de corregir doctor Pes de eso estoy hablando y que la opinión pública pucha que lo que es es una verdad está manipulada porque mi abuelita opina tal cosa porque de pronto una masa habla de determinada cosa es porque coincidieron por no sé qué iban a hablar de una determinada cosa sobre determinada cosa que es la opinión pública y decidimos ponerle pasar la boca a un mierdal antes de situarla en una pura cosa que es la opinión pública o es como el sentido común que es el sentido común el sentido menos de los comunes puta lo mismo la opinión pública o como situación moderna que tiene que ver con los medios de comunicación y que con eso que se habla de la opinión mayoritaria bueno esto está ahora en plena guerra la unión pública respecto a la convención constitucional por ejemplo claro que sí aparecen de pronto esto y lo otro diciendo las famosas CEP las famosas academias no sé qué diciendo que están casi está casi perdiendo la no sé y esas situaciones de gran poderío de llegada a las masas vivimos la época de las masas bueno hace rato desde el principio siglo XX que estamos con eso Hitler lo aprovechó al máximo eso con Goebbels y chucha hoy por hoy está casi perdiendo la prueba pero no sabemos si están así entonces la opinión pública que es es algo manipulado es libre es esto o lo otro o mitad y mitad o cuarto un octavo o cuarto tres cuartos octavo etcétera de eso trata de hablar esto con casi nada de texto opinión pública vamos entonces muchachos ahí en el Twitch y quienes están viendo esto en vivo y en directo nos vamos con opinión pública acá de solteronas en Escabeche en No Stage vamos arriba muchachos muchachos seguimos acá en vivo y en directo en No Stage episodio número 28 acá junto a Ulra Díaz baterista de la banda solteronas en Escabeche y ahí a quien te comentaba y que no volvimos sí sí volvimos no es que estemos haciendo el mono ni que estamos haciendo el loco perdón volvimos estamos en vivo y en directo acá por supuesto en No Stage lo siento lo siento no nada por supuesto todo es cancha todo es cancha me comentabas que querías por supuesto darle los agradecimientos a todos los muchachos que participaron en este tema en este video este video se grabó en la cueva del conejo fue la locación un lugar donde ensayamos por muchos años no dos o tres años y la gente de Gallina Azul que fue toda la producción audiovisual bacán así agradecidos a ellos de corazón bacanísimo entonces entramos ya en esta parte final cierto del programa quiero agradecer por supuesto a Rockaxis a Marty Coffee y a Latin Wave quienes nos dan por supuesto el apoyo suficiente y necesario para poder llegar a ustedes en sus casas en sus computadores y en sus teles haciendo no stage Ulra palabras al cierre don Oscar cuéntanos que quieres comentarle cierto al público y quienes te están escuchando ahora reiterar agradecimientos y reiterar también no primero sí que le ha pasado súper bien es cierto le ha pasado súper bien súper cómodo hay aquí un estilo interesante para seguir desarrollando respecto a otros modos de entrevistar gente que produce arte y además otro modo de llegar más allá de los grandes medios entonces eso es plausible nos gusta a nosotros porque somos parecidos en términos de donde habitamos y invitarlos a los radioescuchas ese usted es muy antiguo no funciona impecuito porque es parte de funciona igual funciona para el día 20 nuestro 24 aniversario con Angélica y Ancamal que nos va a abrir el show traspuesto gran amigo nosotros con su banda que lanzó hace poco un disco también a celebrar nuestro rito de cumpleaños de 24 no hablamos mucho eso del origen universitario que tenemos del PEDA pero eso un saludo a los primeros muchachos que estuvieron con nosotros Hans Fonfach y Daniel Vega guitarra canto y bajo en aquella en aquella época hasta que llegó después Felipe Rapaz el actual bajista saludos a todo el proceso de de esta agrupación saludos a esas poblaciones que nos dieron mucho espacio para tocar no partimos tocando en bares no partimos tocando en ninguna escena rockera Santiago para nada partimos tocando en poblaciones partimos tocando en universidades partimos tocando gracias a esto es muy importante decirlo a organizaciones mapuche urbanas que en su en su prioridades estaba poner su su tema en en la grande ciudad en la gran ciudad de Santiago poner su tema en en Santiago y para eso se apoyaron un montón de bandas y entre esas estamos nosotros podemos nombrar hasta Chico Trujillo tocamos con ellos en universidades muchas veces juntos o con hay otras que se me olvidan en este momento agradecido por todos ellos gente escapang que estuvieron ahí con nosotros se me olvidan estuvimos la primera Harana Warrior de 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 la Meli Wittran Mapu la abonación mapuche y tocó Chico Trujillo por primera vez me acuerdo en fin hemos estado en un montón de situaciones sociales más allá de lo que era solo tocar por volverte conocido siempre fuimos una banda con espíritu rockero de verdad rockero de verdad en el sentido de mostrar la realidad sin decirle a qué camino seguir por eso menos punk nos sentimos eso es verdad con una vuelta musical creativa es un poco nuestro nuestro tronco la seguimos hasta ahora así que agradecimiento a toda esa gente que en nuestra nuestro pasado nos apoyó nos invitó a la población la bandera Jaime en fin es mucha gente la que no acordamos y no nos acordamos también salud a todos ellos vayan a vernos el 20 de mayo en el espacio del ángel desde las 20 horas pueden comprar esto suena terrible la invitación en event entre 6 y 8 lucas es así tenemos que cobrar no tenemos como así nos podemos financiar simplemente financiar bienvenidos todos a nuestro cumpleaños 24 el próximo 20 me llegan hasta salir lágrimas un abrazo a todas y a todos bacán ulra a gente que está en el twitch doctor pez que nos comentó caleta en el twitch a todos quienes hacen posible cierto este tremendo episodio les mandamos un fuerte 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 abrazo y así es como muchachos estamos ya llegando al fin del episodio saludo ahí a nuestro enrique brante si es cierto lo olvidaba nuestro sonista enrique brante que nos viene acompañando hace 5 años atrás perdón perdón enrique nuestro brachiosaurio doctor pez ahí tirándonos la oreja gracias gracias por tirar la oreja abrazo para ti enrique eso entonces muchachos estamos ya despidiendo llegando a nuestro fin del episodio número 28 acá de no stage junto a ulra díaz baterista activo miembro por supuesto de la banda solteronas en escabeche que los invito a seguir a escuchar y disfrutar toda su música y todo su contenido en redes sociales para que puedan estar muy 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 atentos a lo que están sacando ellos mi nombre es Oscar Jorquiera muchachos yo soy carocho y nos veremos prontamente este próximo miércoles sin falta las 21 horas en otro episodio más de no stage acá muchas gracias ulra gracias por hacer en vivo este tremendo 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 episodio yo sé a ti vamos con todo nos despedimos muchachos acá desde los headquarters de Amplify Latams vamos con todo yeah chica 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 ¡Gracias!